El día de hoy te traigo 24 curiosidades de las mariposas, sin más comencemos el vídeo. Existen alrededor de 20.000 especies distintas de mariposas a nivel mundial. Las orugas de mariposa monarca se alimentan exclusivamente del algodoncillo, una planta venenosa. De este modo las orugas como las mariposas adultas son venenosas cuando son ingeridas por aves, lagartos o algunos mamíferos. Las mariposas aparte de ser venenosas poseen otros mecanismos de defensa. Un ejemplo, las orugas de la mariposa cebra cola de colondrina, del mismo modo que los zorrillos, desprenden un olor pestilente para mantenerse a salvo de los animales que se la quieran desayunar. Como las mariposas monarcas son venenosas cuando son ingeridas, algunas especies de mariposas, como la viseroy, mimetizan el aspecto de estas para que los depredadores eviten comérselas, confundiéndolas con una mariposa monarca que sí es venenosa. Este tipo de mimetismo se le conoce como mimetismo bateciano, en donde una especie inofensiva se confunde con una especie que sí posee un mecanismo de defensa peligroso. Si quieres saber más sobre mimetismo, tengo un video hablando de este tema, te lo dejaré en la descripción del video. Muchas especies de mariposas se camuflan perfectamente en su entorno. Una de ellas es la mariposa galima de la India, que su camuflaje es tan perfecto que parece una hoja seca. No todas las mariposas huyen del peligro, las mariposas charajes, que se distribuyen ampliamente en África, se tiran en picadas sobre cualquier intruso, sin importar si es un insecto u hombre. Las mariposas ya son en el estadio adulto de los lepidópteros, eso significa que muchas especies de mariposas viven unos cuantos días, ya que la función principal de estas en su etapa adulta es la reproducción. La mariposa azul pigmea es la mariposa más pequeña del mundo. La envergadura de las alas, que es la distancia entre punta de una ala a la otra, es de tan solo 1.2 centímetros. La mariposa monarca es muy conocida por su increíble migración de Canadá a México, pero existen otras mariposas que también migran. Una de ellas es la mariposa almirante roja, que realiza una migración entre África y Europa. La mariposa alas de pájaro, es la mariposa con la envergadura más grande de todas, ya que su amplitud de ala a ala es de 31 centímetros, su cuerpo mide unos 8 centímetros de largo y pesa apenas 12 gramos. Nosotros percibimos los sabores con la lengua, pero las mariposas perciben los sabores con sus patas. Algunas orugas crecen tanto que llegan a medir 100 veces su tamaño original, para que te des una idea de lo increíble que es esto, un bebé recién nacido mide en promedio 35 centímetros, si nosotros tuviéramos un crecimiento igual al de estas orugas, nosotros en etapa adulta mediríamos 35 metros. Las antenas de una mariposa son suaves y delgadas, mientras que las de las polillas son de un aspecto más peludo y plumoso. Si te interesa saber cuál es la diferencia entre una mariposa y una polilla, tengo un video donde te explico estas diferencias, te lo dejaré también en la descripción de este video. Todas las mariposas tienen escamas microscópicas en sus alas, esta es la característica que le da el nombre al orden al que pertenecen, Lepidoptera, que significa escamas en las alas. Algunas mariposas como la conocida mariposa alas de cristal, tienen alas transparentes, ya que algunas partes de su ala no tienen estas escamas, que es lo que le da estos increíbles colores a las mariposas. Algunas especies de mariposas duermen en invierno para evitar el frío, buscan refugio en cuevas, árboles o incluso en las casas de las personas. Para que una mariposa pueda volar deben mantener una temperatura de entre 15.6 y 37.8 grados centígrados, por eso es que si la temperatura baja, podremos ver a las mariposas aletargadas o incluso parecer a que están muertas, ya que no son capaces de regular su temperatura corporal, toman el sol para poder mantenerse calientes. Las mariposas viven en todos los continentes a excepción de la Antártida. Las mariposas se comunican entre ellas mediante señales químicas, aunque algunas especies, como es el macho de la mariposa atronadora, emiten un sonido característico frotando sus alas. Cuando una mariposa rompe su crisálida, debe de extender sus alas y mantenerse en reposo para que éstas se sequen, antes de poder emprender el vuelo. Si no las extienden inmediatamente después de que salen de su crisálida, éstas se secarán arrugadas y no podrán volar. Las mariposas se alimentan de néctar, pero también se sienten atraídas por el sodio, por eso podremos ver estas fotos curiosas de cocodrilos rodeados de mariposas, ya que se sienten atraídas por las lágrimas que secreta el cocodrilo. Para alimentarse del néctar de las flores, los lepidópteros modificaron su aparato bucal hasta convertirlo en una probóside, un aparato bucal succionador. Éste solo está presente en el estadio adulto, que pues sería la mariposa, ya que cuando son orugas, tienen un aparato bucal masticador. Si te gustan mucho las mariposas, viaja a Colombia, éste es el país con más diversidad de especies en el mundo, contando con alrededor de 3642 especies en todo su territorio. Las mariposas búho tienen unos curiosos patrones en sus alas, que simulan unos grandes ojos de un búho, lo cual espanta a sus depredadores. Espero estas curiosidades te hayan gustado, y sin más por hoy yo me despido, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!